El próximo congreso europeo que se celebrará en Barcelona este año, estamos la gente de incidencia cardíaca expectantes ante la aparición del estudio de LIBER. El estudio de LIBER es un ensayo clínico que compara la seguridad y eficacia de DAPA glifosina versus placebo en pacientes con incidencia cardíaca y fracción y acción preservada. Ya sabemos por la noticia preliminar que el estudio ha sido positivo, DAPA glifosina es mejor que placebo para el criterio de valoración principal, pero la actitud expectante es sobre todo por conocer la magnitud de esa diferencia y especialmente conocer cuál fue el efecto de DAPA glifosina para cada uno de los criterios que componen este criterio de valoración compuesto, especialmente para mortalidad y para los ingresos y las visitas a orden. Gracias. 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 Gracias.